Música Te volviste sin siquiera despedirte, pensaste que después me buscará. Pues mira que fallaron tus deseos y al final te cuentas, fuiste tú quien me extrañó. Música Música Te fuiste sin decirme los dos hijos, y ti no me preguntan ya qué pasó. El tiempo se te fue pasado, y ahora tú me dices que quieres regresar. Música 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 Música